¿Qué es el amor de El Salvador? Todas las personas tienen la necesidad de sentir el amor de El Salvador. ¿Y qué mejor lugar para que puedan sentirlo que en el templo, la Casa del Señor en la Tierra? Cada persona con la que hablamos, ya sea en la calle o en el transporte, cuando hacemos las compras o hacemos ejercicio, en el trabajo o la escuela, pueden recibir una invitación de tu parte para asistir a las puertas abiertas. Ellos tendrán la libertad de aceptar o no la invitación, sea como sea, la semilla quedará plantada en su corazón. Invítanos a conocer el interior del templo durante el programa de puertas abiertas, que se realizará del viernes 29 de marzo al sábado 20 de abril, para que puedan disfrutar de este lugar lleno de paz, que es una extensión del cielo aquí en la tierra y muy pronto en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.